Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana. Muchos besitos en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Bueno, me fui justo ayer con el papi al centro comercial y dije, quiero entrar a Lefty. Quiero entrar a Lefty porque aquí en Granada, en el centro comercial Nevada, tenemos, inauguraron la semana pasada, el Lefty más grande de España. Enorme, es una pasada. Y bueno, vamos a ir a la tienda, os la voy a enseñar y os voy a grabar todo, os voy a enseñar cosa por cosa, la sección de zapatos, tienen cafetería, tienen una zona para personalizar lo que quieras, la zona de los niños es súper, tienen cosas súper chulas, la sección de bolso y zapatos me quedé encantada porque una calidad muy buena y los precios muy bien. Y al final del vídeo, cuando haga el tour por la tienda, pues os voy a enseñar lo que yo he cogido y me he traído a casa. Así que si no te quieres perder este vídeo y ver, pues, el Lefty más grande de España, toda la colección nueva de ahora de primavera, primavera-verano porque ya había muchos bikinis, muchas chanclas, muchos colores, muy bonitos, y quieres ver lo que yo me he traído a casa, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno, chicas y chicos, vamos a entrar al nuevo Lefty, que es el más grande de España. Así que os voy a grabar un poquillo la nueva colección, la colección de primavera-verano o lo que veamos, pero dicen que merece mucho la pena. Así que yo nunca he estado, va a ser la primera vez, pero vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, chicas, ahí estáis viendo el Lefty, lo grandísimo que es, y entramos, entramos, voy a ir grabando lo que más me llame la atención, porque si grabo la tienda entera, el vídeo puede ser de 3 horas, es enorme. Bueno, lo primero que me llama la atención es estas pinzas tan veraniegas, por 4,99, y estos pantalones que me parecen perfectos están en dos tonos de vaquero, 7,99. Siempre se ve como el número del precio grande, pero luego siempre todo tiene coma 99, aunque se vea súper, súper pequeño. Esto es una táctica de marketing súper buena, vamos. Las zapatillas Kelme que acabáis de ver están en máxima tendencia. Una chaqueta denim vaquera como esta también es un básico de fondo de armario. Aquí la podéis encontrar por 19,99, es decir, 20 euros. Las zapatillas me han parecido muy, muy bien de precio también, y las tenían en muchísimos modelos, con muchísimos colores diferentes, muchísimos modelos. A ver qué más vemos. Por aquí chancla o sandalias ya de verano, 20 euros. Estas las tenía entrenzadas en tono crema, en el azul este turquesón, y son muy bonitas, la verdad, me han gustado mucho. Y aquí tenéis diferentes opciones de tacones, por 14,99, desde 14,99. Muchísimas opciones para ahora, para todos los eventos, bodas, bautizos, comuniones, todos los eventos, ferias, todo lo que viene. Mira esto en este tono de café con leche tostadito. Este era un número 40 y cuestan 15 euros. Me parece que están genial de precio. Y por aquí más cositas que vemos que me llamó la atención. Vestido a 7,99, es decir, 8 euros. Muy fresquito, muy veraniego, muy primaveral, uno estampado muy mono. Por aquí igual, vestido fresquito para la playa, 13 euros este. Estampado de flores, este me llamó mucho la atención, el tejido. Y es de este tejido que no se arruga, así que a las que no en verano. Soy pro de no planchar, perfecto. Estas sandalias van bien con todo, las teníais por 18 euros en tono blanco, en negro. Y mirad que abajo, estas son un poco diferentes, pero las teníais en todos los colores. Cinturones a 10 euros, muy veraniegos también, ya veis ahí con los colorines. En fucsia, este así, pues como de tejido natural. Y vestidos de todas las larguras, de todos los estilos, con más mangas, sin tanta manga. Muchísimo. Aquí os hago una toma de lejos, 18 euros los vestidos. Vestidos mini, que con esas sandalias y ese cinturón lo han puesto todo en conjunto. Queda genial. Y bueno, por aquí veo estas sobrecamisas, que también es una época... Esta es celeste como turquesa, 26 euros. Y esta en coral. Es una época donde vamos por debajo con tirantes. Y una sobrecamisa siempre viene bien. La han combinado con esas deportivas de 20 euros, que tienen más o menos los mismos colores. Y ahí veis el maniquí, cómo le queda. Y teníais el mismo tejido, que es como antes, pero sin manga, en plan chaleco. 23 euros, en tono amarillito y en tono rosita. Y por aquí las chanclas más económicas que he visto en toda la tienda. En todos los colores a 3 euros. A mí se me asemejan a las de 1,30 euros de primal, para qué os voy a decir. Y aquí valen 3 euros. Y están en la sección de los bañadores, que ahí podéis ver los tonos pasteles. Se están llevando mucho. Con los bolsitos a juego. Bueno, deciros que estos bolsos son súper económicos y la calidad es brutal. No solo para ir a la playa, sino para utilizarlo todo el verano. Tiene un precio de 12,99. Y luego tienen este bolso que es más pequeñín. Más como para cruzártelo a 8,99. Cruzártelo así de ladito. Y bueno, toallas combinables con los bañadores. Y ese tipo de bolso que os acabo de enseñar, ahora os diré que está en varios colores. Ahí los podéis ver en rayas naranjas. Y también está en tejido natural con rayas negras. Que ahora os lo enseñaré. Las toallas tienen esas medidas y valen 10 euros. Y están en mogollón de estampado. Aquí podéis ver el bolso que os acabo de enseñar. Que en este tejido me parece a mí como que se ve más bueno, de más calidad. En esos colores. A ver qué más os enseño. ¿Qué más vemos? Más chanclitas. Estas sí valen ya. 4 euros, 1 euro más. Y bueno, que sepáis que tenéis esta zona de cafetería para merendar. O sea, tú echas la tarde comprando y puedes tomarte un café y merendar dentro de la tienda. También había videojuegos. Y bueno, zonas de ocio. Y por aquí me voy a la zona de las licencias. Que había como muchas camisetas vestidas de Coca-Cola, por ejemplo. Aquí os enseño esta sudadera por 16 euros. Que al bombón le encantó. Dijo, qué chula, qué chula. Qué chula. Hasta yo no soy muy pro de ir haciéndole publicidad a nadie. Ya os lo digo. Si quiere Coca-Cola que le haga publicidad, que me regale la camiseta. Botines de Mickey. Ahí podéis ver. Es precioso. Lleva las cabecitas de Mickey bordadas. 26 euros. Y me parecieron muy monas. Con esa camiseta así de Popeye. Que esta tiene un precio, vamos a ver, de 10 euros. Tenían buena calidad, la verdad. Y esta otra chaqueta vaquera más oversize también. A 20 euros. Y vamos a ver, ya terminando la zona esta de adulto. Teníais chándal de todos los colores a 6,99 cada pieza. Es decir, por menos de 15 euros tenéis el chándal completo. Y estaba en infinidad de colores. Ahí he grabado los azules, pero había rosas, amarillos en tal. Y luego tienen como esta sección de más marcas, ¿no? Que tienen colaborando con marcas. Y esta es, pues, de la marca Umbro. Que a mí me suena de cuando yo era pequeña. Y como que la han rescatado esta marca y la han vuelto a reeditar. Ahí podéis ver gorras por 10 euros. Camisetas, sudaderas, pantalones, deportivas. Ya podéis ver el colorido que hay. La variedad. Calcetines. Los calcetines tienen una pintaza. La verdad es que me tenía que haber llevado un paquete. Me arrepiento. Es que eran gorditos. 7 euros tres pares. Pero es para entrenar para el gimnasio cuando va a hacer pesas y tal. Para ponerlo por encima de los leggings. Va genial. Y más cositas. Sudadera. Más sudadera. Y bueno, espero que os haya gustado el tour por la tienda de Lefty. Pues bueno, chicas y chicos. Ya habéis visto el tour por todo Lefty. Había cosas chulísimas. Chulísimas, chulísimas, chulísimas. Bueno, lo que más me llama la atención es que hay máquinas de videojuegos por toda la tienda. Que en cualquier momento te puedes poner y jugar. La realidad. Las madres y las mujeres estaban comprando, bicheando, oliendo. Y los papás con los niños estaban en las maquinitas de los videojuegos. Todo hay que decirlo. Luego tienen una sección que es como una especie de fábrica en medio. Que te personalizan bolsos, ropa, zapatos. Le puedes poner nombre. Le puedes poner grabaciones. Le puedes poner parches. Puedes personalizar lo que quieras. Lo que quieras. Eso me llama mucho la atención. Que además tienen una cafetería. Se ha puesto un café tranquilamente. Que ahí se quedó el papi sentado. Tomándose un café que tenía que hacer dos o tres llamadas telefónicas. Dice, mira, yo me quedo aquí relajado. Que si no, no puedo. Estuve también haciendo unas compras online que tenía que hacer una reserva y tal. Y yo mientras grabé la tienda y piqué. Y piqué dos o tres cosas. También piqué. Qué más deciros. Me hubiese traído más cosas. Lo que pasa es que justo después de Letty quise entrar a en Primar. Y tenía varias cosas en mente de Primar. Y no quise ser muy mala y comprar, picar mucho en Letty. Pero ahora os voy a enseñar las dos cosillas que me traje. Y qué más cosas me llamaron la atención. Bueno, no hay cajeros. O sea, hay cajeros pero no hay personas físicas que te cobren. Que ahí, y lo veo un poco, solo hay para devoluciones. Hay una sección que es devolución y hay como tres, cuatro personas que sí tramitan todo el tema de las devoluciones. Pero para pagar, tú te lo cobras solo, te lo pagas solo, te lo metes en la bolsa solo y todo solo. Entonces, esto lo veo bien porque hay una tienda súper futurista y es una tienda del futuro, que prácticamente en el futuro todas las tiendas serán así. Pero echo de menos que haya aunque sea una caja o dos para las personas mayores, para las personas que no, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pues que no están tan sueltos. Es a mí, que soy joven y la primera vez que lo hice fue como, pero a ver, que ya es muy intuitivo porque es que pones las cosas encima y todo, te lo pasa y te lo cobras. Pero ¿y si ahora te ha cobrado una cosa dos veces? O una cosa que querías ver el precio pero la quieres echar para atrás. O algo, no sé, que tenga algún problema. Vi ahí un poco de falta de personal a la hora de las cajas de cobrar, si tiene algún percance, algún problema, o tiene una duda, o tiene algo. No es común ir al campo, en un carrefour que, aunque las cajas, pero siempre hay una persona allí de pie mirando, o por lo menos en el momento que yo fui no había nadie que te echase una mano, te ayudase en el tema de las cajas. De autocobrarte. Y bueno, dicho esto, que es una pasada, que si tenéis opción de ir, pues que está en el Centro Comercial Nevada, es enorme. Yo digo que es como una experiencia de, puedes merendar, puedes echar allí una tarde de videojuegos, puedes, yo no sé, puedes hacer de todo y encima hacer tu compra. Te puedes tirar allí la hora muerta porque es que hay tienda para recorrer, para ver y para, no sé, es increíble. La tienda es increíble, eso no se puede negar. ¿Y yo qué me traje? Pues en esta bolsita me cogí solamente un par de cosas. Y de hecho, no me las, ni me las probé, ni me las probé. Vamos a ver. Bueno, por aquí cogí este panfletito que pone menos 10% o la granada. De descuento en tu próxima compra. Entra en la app con el código o la granada y tiene un 10%. Así que me lo he traído porque algo caerá, pues con el 10% de descuento. Y piqué dos cosillas solamente. Esta camiseta, que tiene una calidad brutal, 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 brutal. Ahora me la habéis puesta. Es con letras en plata, el color me gusta mucho, pero la calidad de la camiseta es muy buena. Tengo que decir una cosa, es que el Letty, no sé por qué, el Letty en primal me paso en las dos tiendas. Las tallas vienen como muy enormes, muy grandes. Esta me cogí la L, pero es que mirad qué dimensiones. Estuve a esto de cogerme la XS. Yo jamás tengo la XS. Yo tengo la M de parte de arriba. No sé. Pero mirad, trae el dobladito en la manga, cuello redondo. Aquí tiene todas estas como perlitas en plata con las letras. Me parece la camiseta finísima, tiene una calidad brutal. Por detrás tiene como una costura que baja por toda la espalda. Y es manga murciélago, manga wrangla, no sé cómo decirlo. Y me gusta mucho en plan así, oversize, con unos vaqueritos, con un pantalón blanco. Y sandalias, que tengo muchas sandalias en tonos crema, verde entre crema, verde militar. Es un color topo muy, muy, muy bonito. Me gustó mucho la calidad brutal. Y lo mejor, el precio. Bueno, talla S, que ya lo he dicho, que estuve a un trip de coger la XS. Y 7,99 su precio. Que para la calidad de la camiseta, la calidad del algodón, me parece que está genial de precio. Y que no es luego de las que ves, súper repetidas, que ve a 300.000 personas con la misma camiseta. Y luego tiene una sección de móviles, cámaras de fotos, ordenadores, cosas de estas. Bueno, tiene sección de todo. Pero esa sección me llamó mucho la atención porque yo me dedico, pues eso, necesito micrófonos para las cámaras, necesito esto, necesito... Tenía anto, mini altavoces, micrófono de pinza, de que se lo pone a la cámara y tú hablas aquí. Que a lo mismo eso hubiese estado bien comprármelo. Pero, ¿qué cogí? Cogí esto, tenía ahí en varios modelos. ¿Por qué he cogido esto? Porque por fin tengo ya mi portátil, mi nuevo integrante en la familia de trabajar, para trabajar con él. Y ya tengo mi... pues mi portátil, que tenía muchas ganas de tenerlo y ya lo tengo. Lo tengo desde hace ya dos semanitas o tres. Y me he cogido este ratón inalámbrico que aunque mi ordenador es Mac, yo creo que le sirve porque va con Bluetooth, con un puerto USB, el ratoncito en lila, es de la marca Energy System y la alfombrilla es lila con puntitos, con topitos en blanco. La talla, o sea la talla, el precio es 9,99 y lo vamos a abrir aquí juntas. Teníais varios modelos de estampados de... pues con figuritas, con colores, teníais un poco de todo. Pero a mí me enamoró este lila, este lila a mí me enamoró. Y mirad que cosa más bonita, de ratón y de alfombrilla. La alfombrilla mirad que linda es, así en lila. Y el ratoncito es así. Va con pila, va con pila y aquí lleva el USB para que lo enganche en el ordenador. Y eso pues para llevarlo en la fundita del portátil. Y si estoy... que para eso me compré el portátil. Si estoy en el patio, utilízalo en el patio. Si estoy en la terraza, en la terraza. Si estoy en la cocina, en la cocina. Y ya está, con mi familia no tenéis que encerrarme en una habitación y poder estar trabajando. Así que le doy un día las dos cosas. Había cosas monísimas, ya habéis visto en el vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya entretenido, que os haya gustado. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo, que seguramente será un súper súper haul de Primar. Porque en Primar sí me hinché de comprar. Así que esperadlo muy pronto, muy pronto. Si no estás suscrito, te invito a que a lo que hagas con el botoncito que hay por aquí abajo. No olvides suscribirte al canal, que es el botoncito que pone suscribirse. Y si activas la campanita, te avisaré yo en YouTube cada vez que suba un nuevo vídeo. Aunque no suba el día oficial. Que por ejemplo, va a pasar eso seguramente con el vídeo de Primar. Que lo quiero subir... os voy a subir más vídeos de la cuenta esta semana. Así que si activas la campanita, te avisan gratuitamente al móvil. Elena Garcias acaba de subir vídeo nuevo. Y ya lo puedes ver en el desayuno, en el café, en la cena, cuando tú quieras. Que os mando un besazo enorme. Que os quiero mucho, muchísimo. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao!